Salida para Manuel Cobo, también salida para César Otaola. Ahí está César Otaola. Ahí está Telechea saliendo también. En la zona del circuito, y vemos a Fica, cabeza de carrera en Máster. 60, ahí está Fica. Sale José Adolfo Fica, en la categoría de Máster, 60. La cabeza de carrera, vemos a Roberto Vega, ahí está el primer clasificado, y llegue un segundo detrás. Ahí está el corredor, que aparece en la primera posición, en el octal plus y 27, es Roberto Vega, en el tiempo de Domi, cabeza de carrera. Se pone bien, vamos a ver ustedes ahí. Vamos bien. Venga Sergio, ánimo. Venga Fonso, vamos. La suelta baja, la vemos, es Nicoliano. Ahí está defendiendo Nicoliano. El corredor de Basconia, el Vasco. Vamos, vamos. Venga Fonso, también la quinta, pero no es un grespo. La sexta para Umbola, para Rafael Díaz. La séptima para Mariela. La octava, para el corredor. Ahí está Inigo Parada, Inica Paiñaki Parada. Con la cabeza de carrera para Vega. Ahí está Vega luchando, el grupo está tirando a Vega, eh. Vega sensacional. En la prueba, por detrás está Bebufo, el corredor Inigo Burgo. Vaya lucha que tuvo Burgo con Zabaleta en la prueba de Puente Mierdo. Y lo ha tenido durante toda la temporada. Se están disfrutando el gran regional. Hoy aquí vamos a ver la carrera de Master 50 como balón. Ahí está el primer Master, Roberto Caminuega. Aparece entre las primeras posiciones de Master 50. Caminuega. Va a aparecer también Manuel Cobo. Ahí está Cobo. Le va a aparecer totalmente de rojo el corredor de Medio Cudeño, de Osono. Manuel Cobo. Le vemos. También aparece Rafael Pola. Ahí está Rafael Pola. Nos centramos ya en la cabeza de Caminuega Master 40. Va a aparecer Fica, eh. Te lo voy a contar. Cuando aparezca Fica, ahí viene el 447. ¿Dónde ves? Mírale, mírale, mírale. Fica con la camiseta de este color. Ahí está Fica. Master 60, líder. ¡Osono!